La estrategia del día es traída para vos por BloombergLinea.com Muy buenos días estrategas, soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLinea.com y hoy les traigo parte de mi entrevista con Juan Francisco Politi, que es vicepresidente ejecutivo del broker Alaria. Además, cuánto cayó la deuda con importadores, un decreto clave del gobierno, cuánto dio el EMAE de junio y Mariano Espina con recintos del poder. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? El blanqueo avanza, o al menos eso me dijo Juan Francisco Politi, en una entrevista que podés leer ya mismo en BloombergLinea.com. El vicepresidente ejecutivo del broker Líder de la Argentina por volumen de operaciones de renta fija y variable, esto según el ranking que elabora Vima, dijo que las preocupaciones en torno a la posibilidad de blanquear y si es conveniente o no hacerlo no son nuevas en relación a otros blanqueos y que el aprendizaje de los mismos se aplicó para generar un pool de incentivos que está haciendo entrar a los clientes de Alaria. Pero escuchémoslo ahora en parte de nuestra entrevista a Juan Francisco Politi de Alaria. Por empezar me parece que el blanqueo no tiene un interés recaudatorio por parte del gobierno, de hecho la prima de pago es baja y también existe una condición para ingresar dólares al sistema financiero, sea desde el exterior o sea por ventanilla con los billetes, que si invertís en activos elegibles del mercado argentino, que hoy salió una resolución nueva adicional que permite comprar bonos, OENs, acciones, todo en mercado secundario, además de los fondos comunes de inversión que ya estaban y también permite utilizarlo para otras compras de activos que algún vendedor del mercado acepte esos activos elegibles y que se comprometa a quedárselos hasta diciembre de 2025. Y si no se los queda hasta diciembre de 2025, dispone de su dinero vendiéndolo, utilizándolo a una tasa del 5%, que es lo que vale un tibil norteamericano, una tasa bastante baja para compensar la no espera hasta 2025. Lo que quiero decir es que el blanqueo está concebido para agregarle monetización a la economía que permita una recuperación. Del mismo modo que estamos diciendo que hay pocos pesos en la cancha, presumimos que hay muchos dólares en los placares o en las cajas de seguridad o guardado en un campo enterrado o puesto en el exterior. Entonces hay una invitación clara a la población a decir, bueno, si hasta ahora tenías un stock de capital declarado muy limitado, pues incrementalo de esta manera. Y lo que sí veo es interés. En nuestros clientes veo interés, veo mucho interés por el movimiento hacia el mercado de capitales. Te estoy hablando de clientes que ya conocen el mercado de capitales. O sea, bueno, no es gente que a lo mejor tiene algún temor de si se queda ahí guardada, pero pensá que en los últimos años la cantidad de clientes que se han acercado al mercado de capitales, producto de la propia inestabilidad, ¿no? Porque la gente fue descubriendo que si quedaba con los pesos en la mano se le derretían, entonces tenía que ir a buscar algún producto financiero para cubrirse. Cuando vos tenés el dinero no declarado, no tenés acceso a esos productos. El único acceso que tenés es el dólar blue, que es más caro, y el que tuvo dólar blue desde un año y medio a hoy, bastante perdió respecto de la inflación, respecto de otros productos financieros, con lo cual has tenido un desmedro de la valorización de tus bienes y hay una cantidad de clientes nuestros muy interesados en buscar la manera de blanquear y agregar dólares que hoy no están declarados a sus cuentas declaradas. Ya tenemos cuentas que llaman CERA, cuentas especiales que el cliente tiene que ir al banco, depositar y después transferir a nosotros. Nosotros ya hemos recibido transferencias de dinero y hemos tenido clientes que ya han invertido en activos elegibles y todavía falta un mes y diez días para que termine ese proceso, con lo cual yo veo que el blanqueo va a funcionar, no me animo a decir cifras. Pensá que el blanqueo de 2016-2017 fueron 120 mil millones de dólares, 20% del PBI, nadie espera cifras como esas, pero sí se espera un blanqueo a lo mejor no tan mayorista, no tanto de exteriorización masiva de activos en el exterior, como si hubo aquella vez, sino más bien un blanqueo local para aumentar la operatividad de tu actividad personal o de la empresa, de la PYME que necesita hacer algunas impresiones más. Y esto decía Juan Francisco cuando le pregunté por las principales preocupaciones entre los potenciales blanqueadores, entre ellas el pago de ganancias por estos nuevos fondos declarados en el exterior, el cobro de tasas municipales e inquietudes por provincias que no han adherido al blanqueo. Nada de eso es nuevo. Nada de eso es nuevo. Todos los blanqueos tuvieron esos debates, esas discusiones, esas preocupaciones. Claramente se ve hoy un blanqueo que es una invitación. Hubo, si querés decir, yo he visto otros blanqueos que eran más intimidatorios, en sentido de si te agarro vas a sufrir. Y hoy parece más un, che, sería bueno que blanquees porque si no te vas a quedar sin recursos para moverte porque esto arranca de una manera donde no te vas a poder seguir moviendo como te movías antes. Bueno, nosotros vemos más bien el blanqueo de persona humana donde si las provincias adhieren o no es poco relevante. No hay problemas respecto de otros impuestos que te podrían poner las provincias a una actividad. Y respecto de la FIP y las atribuciones, siempre hubo debates en ese sentido y la Argentina, que hace blanqueos bastante seguido, va aprendiendo de sus propios errores. Digamos, ya hace varios blanqueos que hay condiciones para los cumplidores, por ejemplo, que antes no había. Históricamente teníamos que el blanqueador es un crack y el que no blanqueó, o el que tiene todo en regla, se jodió por lo que hizo antes. Bueno, siempre el estímulo al blanqueador es una palmadita, a pesar de que estamos hablando del blanqueo, pero no sé, si hablamos de la moratoria que el primer ciclo terminó la semana pasada, la ventaja enorme que tiene el que no pagó y pleiteó y esperó y pagó mucho tiempo después, podría ser visto como una invitación a la próxima no te pago. Pero eso es convivir con la Argentina, lo que hemos sido siempre con unas reglas donde muchos tratan de jugar a los flejes o ir por la banquina y así convivimos. Pero no veo grandes temores para decir, está concebido el blanqueo de tal modo que me genera inquietud, para nada. Más bien lo percibo como un blanqueo amigable que te invita a subirte. Como siempre, no se pierdan la entrevista completa en BloombergLínea.com. Después de la variación interanual positiva de mayo, que había generado expectativas del inicio de un repunte para la actividad económica, el dato del INDEC para junio llegó ayer para poner paños fríos a las proyecciones. Es que el estimador mensual de actividad económica registró ese mes una caída del 3,9% en la comparación interanual y de 0,3% respecto de mayo en la medición desestacionalizada. Por el momento, estos datos dejan claro que no estamos en un proceso de recuperación en B corta. Los sectores de construcción y manufactura lideraron las bajas con caídas del 23,6% y 20,4% interanual respectivamente, mientras que los sectores que más crecieron fueron la agricultura por 82,4%, mientras que la explotación de minas y canteras aumentó un 4,6%. Así las cosas, en lo que va del año, la contracción acumulada alcanzó el 3,2% interanual en comparación con el mismo periodo de 2023. Desde que Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, el gobierno se ha enfocado en reducir la deuda comercial y la deuda flotante en la Argentina. Según datos del Banco Central, la deuda comercial argentina alcanzaba los 57.800 millones de dólares al inicio de esta gestión. ¿Y por qué era un problema esto? Bueno, ni hablar que las reservas netas del Banco Central eran muy negativas y a la vez el promedio histórico de esta deuda comercial siempre se ubicó en torno a los 20.000 millones de dólares. Según las estimaciones del analista Salvador Vitelli, ya que no hay datos oficiales ahora al respecto, para junio de 2024 esta deuda se había reducido a 50.000 millones de dólares gracias en buena parte a la emisión de boperiales por parte del Banco Central, lo que permitió a los importadores saldar esas deudas haciéndose de dólares en el mercado secundario. Pero este no es el único stock de deuda que se redujo en el país. La deuda flotante del Tesoro, en tanto, se redujo 53,8% interanual a junio, aunque mostró un repunte ese mes debido a un aumento de las transferencias no realizadas a las provincias. A pesar de los avances, ambas deudas siguen siendo elevadas en relación a promedios históricos, presentando desafíos para la estabilidad económica a futuro. Antes de pasar a recintos del poder, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cayó 2,2% ayer, fue una jornada más roja que verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 4% para despegar y caídas de hasta 3,7% para Denor. Los bonos en dólares cerraron con rojos de hasta 1,6%. El dólar blue va a abrir en torno a los 1.355 pesos, el MEP en 1.296, y el contado con liqui cerca de los 1.292 pesos. El Banco Central, por su parte, compró ayer 82 millones de dólares. Recintos del poder Y ahora Mariano Espina, contanos por favor, qué está pasando en la política argentina. La política argentina se suscribió este miércoles a lo que pasó entre las avenidas Rivadavia y Yrigoyen, la avenida Entre Ríos y la calle Combate de los Pozos, el Congreso de la Nación. En un costado del más cercano a Yrigoyen, el juez federal Adién Lijo defendió su pliego para la Corte Suprema, propuesto por el Poder Ejecutivo ante la Comisión de Acuerdos del Senado. En casi 8 horas, el magistrado se defendió de acusaciones de la oposición, también del oficialismo, porque el libertario informacionio Francisco Paltroni ratificó sus críticas a la candidatura impulsada por Binet. La posición de Paltroni, defendida por Villarruel, sumada a la postura del peronismo que no se sentó aún a negociar, hace creer que será difícil para el hijo conseguir que dos tercios del recinto de la Cámara Alta aprueben su candidatura. El radical Martín Lusto, un incógnito hasta acá, mostró cierta inconformidad ante la decisión del hijo de no tomar posturas sobre determinados temas en debate, al señalar que, si su pliego es aceptado por el Senado, puede ser recusado por prejuzgar. Sobre la dolarización, por ejemplo, se limitó a declarar que de alguna manera se debe preservar la moneda. La candidatura del hijo recibió 34 impugnaciones de organizaciones profesionales y no gubernamentales. La semana próxima será el turno del abogado Manuel García Malsilla, el otro candidato de Millet para la Corte, que recibió 22 impugnaciones, según precisó La Nación. En la otra mitad del Congreso, las cosas no eran ni más tranquilas ni más optimistas para el gobierno de Javier Millet. La oposición rechazó en diputados el decreto 256 que incrementó en 100.000 millones de pesos los fondos reservados para la CIDE y la agencia de espías. El rechazo, que debe ser ratificado por el Senado, contó con 156 votos afirmativos al rechazo, 52 negativos y 6 abstenciones. La sesión había sido convocada por el bloque Encuentro Federal de Miguel Ángel Pichetto en la coalición cívica. En la votación hubo apoyo a rechazar el decreto por parte de 21 de los 37 diputados del PRO, 23 de los 34 diputados de la UCR y 89 de los 99 de Unión por la Patria. La posición de los diputados del PRO, que participaron en la derrota política sufrida por milenio en diputados, fue promovida por el presidente del partido y expresidente de la Nación, Mauricio Macri, que encabezó una reunión virtual previo a la sesión para sentar su posición. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, opinó tras la votación y dijo que Macri está equivocado, que ha sido criticado muchas veces por el manéforo servicio de inteligencia, que ha tenido varias causas y denuncias penales, agregó en declaraciones al destape. La frase del día Antes de irnos, escuchemos lo que dijo Ariel Lijo, el candidato de mi ley a la Corte Suplema, ayer en la Comisión de Acuerdos del Senado. Rechazo de manera categórica por absolutamente infundada mi supuesta falta de idoneidad moral. Lo dijo en respuesta la senadora cordobesa del PRO, Carmen Álvarez Rivero, que lo había cuestionado por tener el juzgado federal con asiento en la ciudad de Buenos Aires más eficiente. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en arroba franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.